Música Como una forma de informar a la comunidad sobre las medidas que ha tomado tanto el municipio de Machalí como la Seremia Transportes para enfrentar la congestión vehicular que existe entre la conurbación Machalí-Rancagua se llevó a cabo un diálogo ciudadano donde los vecinos de la comuna fueron los protagonistas de la noche Bueno, lo importante son estas reuniones para ir tomando conocimiento de lo que está haciendo la autoridad porque en realidad son temas importantes, por ejemplo la conectividad, el sacrificio de la gente que va a trabajar a Rancagua Los usuarios necesitamos saber qué se está haciendo para solucionar el problema y nosotros aportar lo que podamos y esa es la idea, es decir, no se trata de venir a criticar y encontrar las cosas malas Solucionar el atochamiento vehicular que se produce entre el eje Escriba de Balaguer y la avenida San Juan de Machalí es un tema prioritario tanto para el municipio como para la autoridad regional Y es de suma importancia para nosotros, también enmarcado dentro de la Comisión Asesora Presidencial Promovilidad el poder recoger las inquietudes de los vecinos de la ciudadanía y poder buscar de hacer parte del problema de la congestión vehicular a todos los vecinos, en este caso de Rancagua y Machalí Problemática que se ha ocasionado por el aumento del número de vehículos que existen entre ambas comunas Es decir, más del 33% de los machalinos prefieren trasladarse en sus autos particulares en vez de ocupar la locomoción colectiva Machalí en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento de más del doble en su parque vehicular Ha pasado a ser también junto con la comuna de Rancagua, de acuerdo al último plan de gestión de tránsito la comuna con el más mal modo motorizado de Chile Situación que ha llevado a un municipio a tomar medidas para mitigar la congestión con la finalidad de mejorar la calidad de vida de quienes eligieron vivir en Machalí Estamos hablando también de medidas de mitigación que tienen que ver con los mejoramientos en la programación de los semáforos Implementamos medidas de diferir los horarios de entrada y salida de los alumnos del eje San Juan y de Escribá de Balaguer Medidas que planean fomentar el uso de la locomoción pública y así descongestionar la avenida San Juan de Machalí Vía que no está diseñada para soportar el tráfico diario de 1.800 vehículos por hora Gracias por ver el video